Ya quiero que se acabe el colegio. Buenas tardes, creo que perdí mi carnet, disculpe, ¿no puede dejar entrar? No, no, no puedo dejar ingresar. Por favor, retírese. Jóvenes, por favor, ya hagan sus grupos. Muévete, muévete, que quieras, se va bien, a ver. O sea, verás, no te echo bien, pero... ¿Cómo que no entiendes? O sea, puedo sacar el PDF. Pero ya tendrías que venir leyendo el PDF. Ay, es que... No, 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 ¿sabes qué? A ver, la verdad. Voy a hacer eso. Señorita, ¿y usted dónde va? Hola. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Oye Gracias por ver el video Gracias por ver el video